No me voy a vibrar, de este sentimiento, que paso en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Hey que tal, bienvenidos a Eternamente Americano. Recuerda que para estar actualizados de la mejor información del fútbol colombiano, la mejor opción es OneFootball. La puedes descargar totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo en la descripción. Rafael Carrascal es nuevo jugador de la América de Cali, llega a procedente del Deportes Tolima, tiene 26 años y juega como volante de marca. En el último semestre disputó 1.343 minutos con el equipo Pijao en 18 partidos jugados, contando Liga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Carrascal ya ha vestido las camisetas de Alianza Petrolera, Millonarios y Junior de Barranquilla anteriormente. Este fichaje ha tenido mucha controversia, ya que el jugador renunció hace unas semanas al Deportes Tolima por no llegar a un acuerdo de un aumento salarial con el dueño de esa institución. Carrascal tenía contrato con el Tolima por un año y medio, por lo que según Gabriel Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima, el equipo que quiera contratar a Rafael Carrascal deberá pagar la suma de 1.500.000 dólares. Hace unos días, los medios le preguntaron al representante del jugador si había una posibilidad latente de que Carrascal vistiera la camiseta escarlata, a lo que respondió que no y que ya tendría todo listo para decir la camiseta de la Atenas de Degresía. ¿Te gusta la llegada de este jugador? Déjanos tu opinión acá abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!